Tenemos todos los necesarios instrumentos para hacerlo en la calle 4 y la Pensilvania. Entonces vamos a continuar. John A. Wilson, alcaldesa Muriel Bowser, de esta gran ciudad, les da la bienvenida a Fiesta DC. Y en su, en su, en traer, Fiesta DC siempre se ha caracterizado por traernos cultura, pero ahora Fiesta DC nos trae algo nuevo. Romper el récord Guinness por primera vez en la ciudad de Washington DC, vamos a hacerle atento, de romper el récord Guinness de la pupusa, de la mega pupusa de 20 pies. Pero solo le quería dar las gracias a Fiesta DC, a su presidenta María Patricia Corrales y a su vicepresidenta Rocibel Arbaiza por considerar a esta gran ciudad que sea la casa de Fiesta DC. Esto es un momento histórico para todos nosotros aquí en la ciudad de Washington DC. Como la directora Jackie Reyes mencionó, es la primera vez en la historia de esta ciudad que esto se va a lograr. Un récord Guinness que, que es mundial. Estamos sobrepasando a nuestro amigo El Salvador en El Salvador, de la pupusa de 8 pies, y esta va a ser de 20 pies. Y queremos agradecer a María Patricia Corrales, presidenta de Fiesta DC, y también a Rocibel Arbaiza, vicepresidenta de Fiesta DC, por todo el esfuerzo que han hecho para esto. Lo bonito de este evento es que en esta ciudad se puede realizar una proeza como esta, pero solo porque hay una alcaldesa, el Muriel Bowser, que promueve la comunidad, promueve a los latinos, promueve la diversidad. Y este evento en sí mismo, hay cerca de más de 80 chefs, pero lo que hay es todo un mundo de salvadoreños detrás de todos ustedes, para que esto se pueda lograr este próximo sábado. Así que le invitamos a que pasen por aquí el sábado 28, mediodía, para empezar a trabajar. ¡Gracias!